Buenos días a todos. Excelentísimo secretario de Estado y Comercio, don Jaime García Legaz Ponce, bienvenido a EUDE. Don Enrique Castelló, máximo responsable académico de EUDE, María Cristina, muchas gracias por estar aquí y acompañarnos. Estimados alumnos, todos nuestros antiguos alumnos que están conectados por streaming, bienvenidos a esta conferencia y a todos los alumnos que por circuito cerrado nos siguen en el resto de las aulas, también buenos días, bienvenidos a todos. El pasado martes en Bilbao se convirtió por unas horas en la capital económica de Europa. Personalidades de la economía mundial, europea, española, hablaron de recuperación y de futuro. Durante la jornada se dejó muy claro que gran parte del futuro de nuestro país está en el comercio internacional. El Rey, en su discurso inaugural, destacó la importancia de favorecer la proyección internacional de las empresas como factor necesario para asentar las bases de la recuperación económica y reforzar la competitividad de las empresas, destacando el impulso de las exportaciones españolas. Junto a ello, el pasado viernes fue aprobado por el Consejo de Ministros el Plan Estratégico de Internacionalización, con más de cuarenta medidas para impulsar en el medio y largo plazo la competitividad y la contribución del sector exterior al crecimiento de la economía y a la creación de empleo en España. Y es precisamente la Secretaría de Estado de Comercio quien coordina este plan y hoy tenemos la fortuna de tener aquí a quien lo va a liderar, don Jaime García Legaz. Y, finalmente, hay un capítulo supranacional que hay que tener en cuenta de absoluta importancia para este país y para Europa, que es el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea, como clave para el desarrollo económico de España y de Europa en los próximos años. Pues, de todo esto y de muchas más cosas, y seguro todas radicalmente importantes para este país y para Europa, nos va a hablar don Jaime García Legaz Ponce, que me vais a permitir que haga la presentación de su currículum y de su trayectoria, porque a todos nos gusta saber muy bien quién nos habla, cómo es, de dónde viene y qué ha hecho con su vida. Pues, don Jaime García Legaz es patrón de la Fundación FAES, de la que fue secretario general desde el año 2007 hasta el 2012. Ha sido diputado a Cortes por Murcia en las dos pasadas legislaturas. Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por CUNEF. Es técnico comercial y economista del Estado de febrero de 1994, con el número dos de su promoción. Ha sido economista del Servicio de Estudios del Banco de España, subdirector general de Deuda Pública de la Dirección General del Tesoro del Ministerio de Economía y Hacienda, asesor económico del Presidente del Gobierno, director del Gabinete del Secretario de Estado de Telecomunicaciones, director general de Educación y Bienestar del Gabinete del Presidente del Gobierno, director general de Estadísticas de la Comunidad de Madrid y director de Economía y Políticas Públicas de la Fundación FAES. Ha sido también consultor del Banco Mundial, de la Comisión Europea y de la OCDE. Ha sido profesor del Máster de Finanzas de CUNEF y profesor del Executive MBA de ICADE. Ha sido también profesor de Política Económica en la Universidad Complutense de Madrid y profesor de Economía Internacional en la Autónoma de Madrid, profesor de la Escuela de Hacienda Pública y profesor del CECO. Profesor de la Universidad Europea de Madrid y profesor del Máster en Gestión Pública de la Universidad SEU de San Pablo. Coordina la Cátedra de Ética Política y Humanidades de la Universidad Católica de San Antonio y forma parte del Consejo Académico de la Heritage Foundation para la elaboración del Índice de Libertad Económica. Es miembro del Atlantic Economic Association desde 1992 y de la International Telecommunication Society desde el año 2000. Es miembro del European Ideas Network y ha publicado cerca de 20 artículos en revistas científicas españolas y estadounidenses. Le damos la bienvenida a don Jaime García Legaz Ponce, secretario de Estado de Comercio, a quien nos gustaría también tener aquí en su momento y cuando pueda ser como profesor de UDE, porque con esta trayectoria de profesor, ¿por qué no ser también de esta estupenda escuela de negocios? Que tiene unos lazos latinoamericanos potentísimos. A la vista está, lo tiene el señor secretario de Estado ante sus ojos. Y cerca de 50.000 antiguos alumnos en Latinoamérica. Ahora estamos conectados con ellos por streaming. Tenemos sede en Colombia y tenemos delegados y representantes en casi todos los países de Latinoamérica. Sin más, bienvenido. Señor secretario de Estado, tiene usted la palabra. Bueno, pues muy buenos días a todos. Muchas gracias en primer lugar por la invitación a estar aquí con todos vosotros. Es para mí un placer volver a una universidad y a un ámbito universitario para hablar de la economía española. Además, rodeado de algunos viejos amigos, como Carlos Tori, que por ahí anda, como Eduardo también, que es un gran comunicador y especialista en la información económica que tenéis la suerte de tener como director en la parte de comunicación. Y yo voy a aprovechar este rato para hablar de la economía española, sobre todo en la vertiente internacional, que es ahora mismo el capítulo que quizás puede ofrecer las mejores noticias sobre lo que está pasando en la economía española en 2013 y en 2014. Hay que saber que España sigue todavía viviendo las secuelas de una crisis que es la peor crisis que ha sufrido España desde su guerra civil y, por tanto, en los últimos 80 años. La tasa de desempleo sigue siendo muy alta. Tenemos todavía mucho trabajo que recorrer. Pero lo que empieza a ocurrir en la economía española no es solamente una salida de la crisis a través de una recuperación del crecimiento. España lleva ya seis meses de crecimiento económico, un crecimiento económico todavía muy débil. Fue del 0,1% en el tercer trimestre de 2013, del 0,2% en el cuarto trimestre de 2013. El crecimiento, por tanto, ya es positivo y se está acelerando, pero sigue siendo un crecimiento débil. Pero más allá de la recuperación de la actividad económica que se ha traducido ya en el pasado mes en algún dato positivo de creación de empleo, todavía, desde luego, insuficiente para bajar la tasa de paro, estamos viviendo en estos momentos un cambio en el modelo de crecimiento de la economía española, un cambio estructural en nuestro modelo de crecimiento, que es lo que realmente nos importa, construir una estructura económica diferente de la que tenía España hace unos años y que era una estructura económica que claramente abocaba a España a una crisis muy profunda ya a la altura del año 2006-2007. España lo que tenía básicamente era un modelo económico muy desequilibrado en el plano puramente económico, productivo y en el plano financiero. España tenía una economía basada en el sector de la construcción y en el sector inmobiliario, que pesaba aproximadamente un 14% del PIB, que generaba muchos empleos, pero que al mismo tiempo generaba más viviendas y más activos inmobiliarios de los que España necesitaba razonablemente. España llegó a producir más viviendas en el año 2007 que Italia, Alemania y Francia juntas. Y, por tanto, se estaba generando un exceso de oferta que efectivamente acabó produciendo un desequilibrio muy fuerte en el mercado inmobiliario, que derrumbó el sector de la construcción, que expulsó a millones de trabajadores al desempleo y que generó un exceso de oferta que acabó en el balance de los bancos, como viviendas en promociones inmobiliarias que no se colocaban, y, además, a unos precios muy lejos de lo que podría ser un precio de equilibrio de mercado en largo plazo y, por tanto, que generaba una necesidad de bajar los precios inmobiliarios para ajustar oferta y demanda. Y esa pérdida de valor de los activos inmobiliarios generaba, a su vez, un problema monumental sobre nuestro sistema bancario. El sistema bancario heredaba activos inmobiliarios que necesitaban reconocer una pérdida en su valor y que, por tanto, producían un deterioro patrimonial en los bancos españoles. Eso desde el punto de vista productivo. Por tanto, era evidente que el sector de la construcción iba a ir encogiendo paulatinamente, arrastrando la actividad económica a su paso y, además, arrastrando muchísimos empleos a su paso. El primer problema es hacer el cambio en el modelo económico para que haya otros sectores productivos que sustituyan en PIB y empleo al sector de la construcción. Y eso es algo que hemos empezado a construir en la economía española en los últimos años. ¿Y quién es el gran protagonista del modelo económico que sustituye al sector de la construcción al sector inmobiliario? Pues, básicamente, el sector exportador. Y ahora entraremos a dar algunas cifras. La primera de ellas, el sector exportador, representaba el 25% del PIB español en el año 2007. En estos momentos representa el 35% del PIB español. Es decir, el PIB español ha ganado 10 puntos de peso solamente a través de las exportaciones de bienes y servicios. Estamos hablando de casi 100.000 millones más de exportaciones de bienes y servicios en apenas seis años. Es algo que no ha conseguido ningún país europeo y, mucho menos, en un periodo de tiempo tan corto. Es decir, el sector exportador, que representaba un 25% del PIB, ahora representa un 35%. Y el sector de la construcción, que representaba un 14% del PIB, ahora representa solamente un 8%. Es decir, hemos conseguido sustituir 10 puntos de PIB en positivo por seis puntos en negativo del sector de la construcción. Lo que pasa es que el sector de la construcción es un sector que arrastra muchos otros sectores a su alrededor. Cuando se construye una casa no es solamente la casa. La casa viene con los muebles, viene con los electrodomésticos. Hay un montón de servicios vinculados con la ocupación de una casa. Cuando una casa se construye, se conecta la luz, el teléfono. Todos esos servicios conectados con el sector inmobiliario, obviamente, desaparecen cuando no hay esa aportación del sector de la construcción al mercado. Por tanto, lo fundamental en estos momentos es construir un modelo económico que pivote mucho más sobre la exportación de bienes y servicios y menos sobre el sector tradicional de la construcción. Esto no significa que el sector de la construcción no tenga que recuperar peso en el PIB en algún momento. Lo recuperará. Pero mientras España absorbe todo ese stock de viviendas que se construyeron y que están vacías, pues todo esto llevará un tiempo. En segundo lugar, había también un problema que también tiene que ver con la economía internacional, que es el desequilibrio financiero de la economía española. España tenía, en el año 2007, el déficit exterior más alto del mundo. Tenía un déficit exterior del 10% del PIB. Muchas veces decimos, bueno, ¿y el déficit exterior esto qué es? Bueno, pues el déficit exterior es, digamos, la cuenta de la economía española que representa si gastamos más de lo que producimos o producimos más de lo que gastamos. Esto es como una empresa o como una familia. Una familia que ingresa todos los meses menos de lo que gasta va a acabar con un problema financiero, porque se está endeudando mes a mes hasta llegar a un momento en que no pueda pagar esa deuda. O tendrá que hacer un ajuste dramático en su gasto para poder generar superávit financieros en la familia y poder devolver esa deuda. ¿Qué es lo que están haciendo las familias españolas en este momento? Están gastando poco y están utilizando el ahorro del que disponen para devolver sus deudas. Eso es lo que explica, por ejemplo, que la economía española ahora mismo en el sector privado tenga un superávit financiero de 80.000 millones de euros al año, un 8% del PIB. Las familias están devolviendo deudas y las empresas están devolviendo deudas. Eso que se llama el desapalancamiento financiero del sector privado español es eso, es decir, que hay un exceso de renta sobre gasto. Dicho de otra forma, ahorran más de lo que invierten y ese excedente financiero, el ahorro neto, lo utilizan para pagar deudas. Eso que era necesario que ocurriera está también ocurriendo en la economía española desde entonces y hasta el punto de que España en el año 2013 ha generado un superávit de balanza de pagos. Un superávit de la balanza por cuenta corriente que se ha traducido en términos de capacidad de financiación en un 1,5% del PIB de superávit. Hemos pasado de un déficit del 10% del PIB a un superávit del 1,5% del PIB, 11,5 puntos de cambio, que es algo también absolutamente récord en la economía europea e incluso en la economía mundial. España ahora mismo está devolviendo deuda externa. Toda la deuda que acumulamos durante la época del boom a través de los déficits de balanza de pagos ahora son, a través de un superávit de balanza de pagos, una forma de devolver esa deuda en la que incurrimos durante los años del boom. España está de esta forma ahora mismo en una situación en la que tiene ya superávit de balanza de pagos, por tanto, está lanzando una señal equivalente a la de una familia que le está diciendo al banco ya estoy devolviendo la deuda que tenía. Antes ingresaba al mes 2.000 y gastaba 2.200. Ahora ingreso al mes 1.800, pero estoy gastando 1.700. Por tanto, mes a mes estoy devolviendo 100 euros al mes la deuda en la que incurrí durante los años de crecimiento. Es una señal muy importante. Cuando ahora vemos que la prima de riesgo, que estaba en 600 puntos básicos hace un año y medio, está esta mañana en 170 puntos básicos y que el bono español a 10 años está financiando, si lo estamos financiando, emitiendo bonos a 10 años a tipos del 3,5% en vez de al 7, significa que los mercados están viendo la economía española como una economía solvente. ¿Qué significa eso de la prima de riesgo? Que mucha gente dice, bueno, y esto, en fin, ¿cómo nos afecta? Pues nos afecta de una forma muy directa. Cuando nos estamos financiando al 3,5% significa que la gente está dispuesta a prestarle al Estado español a 10 años a cambio de un interés de solamente el 3,5%. Nadie compraría un bono español a 10 años si piensa que dentro de 3, de 4 o de 5 no va a recobrar su deuda. Piensa que dentro de los 10 años cobrará el bono y, además, con el tipo de interés correspondiente. Lo que te estás esfiando de la economía española a 10 años y eso es posible porque estamos ya lanzando las señales de equilibrios financieros que permiten a los inversores volver a confiar en nosotros. ¿Qué es lo que en estos momentos tiene que hacer la economía española y estamos haciendo desde el Ministerio de Economía? Básicamente consolidar ese cambio de modelo económico en el que España ha empezado ya a trabajar. Queremos convertir la economía española en una economía capaz de crecer de forma sostenida en el largo plazo. Ahora mismo no se podría plantear otras alternativas, digamos, de atajo en el modelo económico, pero son atajos que no te llevan a ningún sitio. Al final, la única forma de crecer sostenidamente es tener equilibrios financieros en tu economía y tener una economía competitiva que te permita exportar y generar superávit de balanza de pagos suficientes para ir devolviendo tu deuda. No hay otro camino. Es lo que ha hecho Alemania. Alemania no se ha enterado de esta crisis. Alemania tiene pleno empleo. Alemania tiene déficit cero en sus cuentas públicas. Alemania atrae población trabajadora del resto de Europa porque Alemania, cuando empezó la crisis, exportaba un 50% de su PIB. Exportaba un 50% de su PIB, sobre todo a las economías más dinámicas de Asia y de otros continentes. Y, por tanto, no dependía tanto del mercado europeo ni, desde luego, su economía pivotaba en el sector de la construcción, en el sector inmobiliario. Alemania tiene una industria potentísima, una industria muy diversificada, una industria de alto contenido tecnológico. Alemania tenía y tiene una economía muy competitiva. En Alemania los salarios no crecían al 4, al 5, al 6% durante los años 3, 4, 5, 6, 7, como crecían en España. Por tanto, sus productos son competitivos porque son buenos tecnológicamente, pero, además, el coste laboral de la industria alemana era un coste razonable. Y, por tanto, eso es lo que les ha permitido pasar esta crisis sin enterarse. Nosotros ahora estamos haciendo un esfuerzo que significa, primero, darle otra vez protagonismo a la industria, segundo, generar sectores capaces de producir de forma competitiva y, tres, y empiezo por ahí, devolverle la competitividad a la economía española. El déficit exterior de la economía española del 10% del PIB provenía de dos cosas. Una, de que gastábamos demasiado, punto número uno, y punto número dos, que nuestros costes se habían disparado y, aunque las empresas españolas quisieran colocar sus productos en exterior, no podían porque sus costes eran demasiado altos. Yo quiero recordar aquí, y a los que probablemente a lo mejor no estabais ni siquiera en España en ese momento, que en el año 2009 España destruyó casi 800.000 puestos de trabajo solamente vinculados con el sector de la construcción y sus aledaños. 800.000 puestos de trabajo. Bueno, pues ese año los sueldos en el sector de la construcción, uno podría pensar que lo que ocurrió fue que bajaron. Pues no, ese año los sueldos en el sector de la construcción subieron un 5,1%. Bueno, claro, cuando uno se empeña en intentar subir los sueldos en un mercado que está encogiendo y que está destruyendo empleo, pues es evidente que se está haciendo algo mal. Ahora, lamentablemente, durante los últimos años ha habido que hacer el ajuste en los costes laborales que, si no se hubieran cometido esos errores en la negociación colectiva en los años, incluso de la crisis, porque esto ocurre hasta el año 2010, probablemente no habría que haber incurrido en una devaluación interna tan dura como la que se está produciendo en estos momentos. La competitividad ha vuelto. España ya tiene unos niveles de competitividad, gracias a ese esfuerzo que se está haciendo, equivalente a la que teníamos cuando entramos en el euro, allá por el año 1999. Por tanto, que las exportaciones vayan bien es gracias, en primer lugar, a que las empresas españolas están haciendo un esfuerzo descomunal por buscar nuevos mercados fuera, pero también a que la competitividad permite que esas exportaciones vayan bien. Uno puede empeñarse en ir a vender a China o en ir a vender a la India o en ir a vender a los países del Consejo de Cooperación del Golfo, pero si sus productos son un 25% más caro que los italianos o los franceses, no los vas a colocar. Por tanto, necesitas recuperar esa competitividad. Esa competitividad ya se ha recuperado. Pero hace falta, además, otro esfuerzo, que es que las empresas hagan el esfuerzo por buscar mercados más allá de los europeos, que es donde España tenía fortaleza. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo un éxito sorprendente para algunos, para mí no tan sorprendente, porque la capacidad que tiene la empresa española de competir es muy grande, en estos momentos en muchos mercados. España es ahora mismo el líder de la eurozona en crecimiento de las exportaciones. En 2013 hemos cerrado crecimiento de las exportaciones más del 5%. Alemania no ha llegado al 1%. Italia, el 0,6% de crecimiento. En Francia han caído las exportaciones casi un 2% en 2013. Nosotros hemos subido más de un 5%. Por tanto, estamos demostrando fortaleza exportadora. Somos ahora mismo el tercer país del mundo en crecimiento de la exportación. Se dice pronto, solamente por detrás de China y por detrás de Reino Unido. Con la diferencia de que China y Reino Unido han devaluado sus monedas, y claro, cuando tú devalúas la moneda es fácil recuperar competitividad. Tu moneda se devalúa un 10 o un 15% e inmediatamente tus productos valen un 10 o un 15% menos que los de sus competidores. España ha conseguido recuperar la competitividad sin devaluación, que es la primera vez que España lo hace en su historia económica. Es lo que se llama la devaluación interna, que es bajar los precios, y obviamente eso también arrastra los costes laborales a la baja. Es mucho más duro, pero también es mucho más saludable en el medio y en el largo plazo. ¿Por qué? Porque una devaluación, que llevamos ya veintitantos años trabajando en la economía, en Banco de España, en el Ministerio de Economía, en otros ministerios, y en fin, que hemos visto varios ciclos, varias crisis y varios procesos de ajuste de la economía española, cuando España devaluaba, recuerdo, me pilló en el Tesoro en los años 94 y 95, las devaluaciones de la economía española en aquel momento, cuando la crisis del sistema monetario europeo, etc., España devaluaba la moneda un 8%, un 9%, y ¿qué es lo que pasaba? Efectivamente, el sector exterior rebotaba y el sector exterior te empezaba a tirar de la economía. Pero pasado un año, pasado un año y medio, veías que los precios empezaban a subir, lógicamente, cuando tú devaluas la moneda, todo lo que importas vale más, porque lo que estás comprando fuera, obviamente, lo estás comprando a una moneda devaluada, y eso te produce inflación importada. La inflación en la economía se traslada a los salarios, obviamente, al perder poder adquisitivo, los sindicatos reclaman incremento de salarios. El incremento de los salarios se va comiendo la ganancia de competitividad que has conseguido a través de la devaluación, y en dos o tres años estás donde estabas, y necesitas otra devaluación para poder volver a ganar competitividad. Y entonces entras en una espiral de devaluación, inflación, devaluación, inflación, que da malas señales de la economía, porque al final los inversores también dicen, oiga, yo para invertir en España, en tiempos de la peseta, me lo voy a pensar dos veces, porque estoy comprando activos, y esos activos me los van devaluando recurrentemente. Entonces le meto una prima de riesgo a mis inversiones en España, había variación de tipo de cambio, y sin embargo eso en estos momentos no ocurre. Quien invierte en España compra en euros, y ese euro no se cambia, y además es un euro fuerte que se va apreciando, luego los que están invirtiendo en España están invirtiendo en activos que se van a ir revaluando a lo largo del tiempo. Por tanto es mucho más atractivo para la inversión extranjera apostar por una moneda fuerte. En el fondo es el modelo alemán, en Alemania jamás se planteaba devaluar su moneda, el marco es una moneda en tiempos, y luego el euro, que siempre se devaluaba contra los demás. Y Alemania nunca ha jugado a devaluar su moneda como forma de ganar competitividad, al contrario, dice, yo juego con moneda fuerte, que devalúe los demás, esto a corto plazo es un atajo, pero a largo plazo no me interesa. Y nosotros estamos ahora en esa clave del largo plazo. Por tanto la competitividad se ha recuperado, y somos el tercer país en recuperación de exportaciones. Pero nos podríamos conformar con eso y decir, bueno, pues España en el sector exterior va bien, este año vamos a crecer otra vez gracias al sector exterior, el sector exterior nos va a aportar en 2014 un punto de crecimiento, el punto que va a crecer la economía española va a crecer un 1%, ese punto de aportación de crecimiento va a venir del sector exterior, la demanda interna prácticamente no va a aportar nada. En los años 2013-2012 el sector exterior nos ha aportado entre dos puntos y medio de crecimiento y un punto y medio de crecimiento, y a pesar de que ha caído el PIB, el sector exterior, demanda externa neta, nos aportaba mucho más que cualquier otro país europeo, lo que pasa es que la demanda interna caía y al final el PIB, sumando demanda interna a demanda externa, también caía, pero ha servido de amortiguador. Este año el 100% del crecimiento nos va a venir del sector exterior, el punto ese de crecimiento. ¿Qué es lo que en estos momentos estamos intentando hacer? Pues convertir ese cambio que se está produciendo en la economía española en un cambio estructural, para siempre, que esto no sea un cambio que se produce ahora mientras estamos en crisis y que dentro de tres, cuatro, cinco años veamos que la economía española vuelve a las andadas, que volvemos otra vez a importar, que tenemos otra vez un déficit de la balanza por cuenta corriente, que nuestros exportadores que han hecho el esfuerzo de ir a buscar nuevos mercados se repliegan y deciden, bueno, como se está recuperando la demanda interna, ¿para qué me voy a coger yo un avión, hacer un transbordo en Stuttgart o en Múnich o en donde sea, irme allí a vender a unas provincias chinas o vender en Malasia o vender en Indonesia con lo complicado que es y pasar una semana fuera de mi casa pudiendo vender en Albacete, que lo tengo aquí al lado, ¿no? Bueno, pues ese es el cambio que queremos que se produzca, que el esfuerzo que están haciendo ahora mismo las empresas españolas por exportar se consolide y que el sector exportador español, que ahora pesa un 35% del PIB, siga creciendo. Yo creo que es bueno que España tenga ambición en pensar por qué no que nuestro sector exportador dentro de tres o cuatro años pese un 40% del PIB y que se convierta en una rama de actividad permanente de casi todas las empresas españolas de cierto tamaño. Y esa es la ambición que tenemos y por eso hemos preparado toda una estrategia. El Gobierno aprobó el Plan Estratégico Internacional de la Economía Española hace pocos días, hace exactamente el viernes pasado, y lo que queremos es que la economía española cambie estructuralmente en esa dirección. ¿Qué es lo que básicamente contiene el Plan Estratégico de Internacionalización? Pues intentamos tener pocas ideas pero muy claras de lo que hay que hacer. La primera idea es que la competitividad que se ha ganado se conserve, es decir, que no volvamos a los errores del pasado y que a través de los deterioros de los costes laborales veamos pérdidas de competitividad en la economía española. Tenemos que ir a una economía española de inflación baja, una economía española básicamente de estabilidad de precios y de estabilidad de salarios. Eso es algo que España no ha tenido nunca, o casi nunca, pero que tenemos que aspirar a conservar. Que lo normal sea que la inflación sea del 1%, del 1 y pico, cuando la economía está más débil del 0 y pico, cuando la economía crece más del 2%, pero en esos entornos, y que los salarios también se muevan en esos entornos, y que las ganancias de salarios estén vinculadas a ganancias de productividad, no una ligazón entre salarios y precios, que es algo que a la economía española le resulta muy dañino. Un salario tiene que responder a la productividad, no a la inflación. Y ese es un cambio también, se ha aprobado la ley de desindexación de la economía española, que va en esa línea, que es decir, oiga, rompamos ese eslabón entre precios y salarios que siempre ha existido, vinculemos a la productividad, si la economía española es más productiva y los trabajadores somos más productivos, eso es lo que justifica un incremento de salarios, pero no un incremento de precios, porque si incrementa, por ejemplo, el precio del petróleo, que España no tiene, y se incrementan los precios de las gasolinas y eso se traslada al IPC, eso no se puede trasladar a un incremento de los salarios, porque lo que se está produciendo es que España es más pobre, porque tiene que pagar más por los hidrocarburos importados, y cuando uno es más pobre no se sube el sueldo, como país, y por tanto ese vínculo hay que romperlo. Conservar la competitividad y ganar competitividad de forma paulatina. En segundo lugar, aumentar el número de empresas exportadoras, esto es fundamental. España exporta muy bien, cuando comparas una empresa española con una empresa alemana del mismo tamaño, una empresa española con una empresa francesa del mismo tamaño, una empresa española con una empresa italiana del mismo tamaño, la española te resiste la comparación perfectamente, incluso está mejor, en términos exportadores en media, que la empresa italiana o la empresa francesa o incluso la empresa alemana. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que tenemos todavía muy pocas empresas exportando. España tiene en estos momentos alrededor de 150.000 empresas exportadoras. Y dices, bueno, es poco, es poco, pero es que en 2007 eran solo 100.000, es que hemos incrementado en 50.000 empresas exportadoras nuestra base exterior en apenas seis años, y eso es muchísimo, estoy de acuerdo, es muchísimo, y es un cambio a mejor muy positivo, pero todavía es poco. Es decir, 150.000 empresas exportadoras es poco para lo que España se puede plantear conseguir. ¿Y cuál es el objetivo? Pues que muchas empresas que están sin exportar y que pueden exportar, lo hagan. Nos llevamos prácticamente estos dos años sentándonos con todos los sectores productivos españoles, incluso empresa a empresa de tamaño medio, diciendo, a ver, ¿cuánto exporta usted? Dicemos, yo exporto el 8% de mi producción, el 5% de mi producción. Empresas que son muy competitivas, que tienen marca, empresas que todos conocemos, que vemos sus productos en los supermercados españoles, y que, sin embargo, no se han planteado salir. Muchas veces porque salir, pues es a veces un reto que asusta. Es decir, bueno, ¿y cómo voy yo a China? ¿Y cómo voy a India? ¿Y cómo encuentro ahí un mercado? ¿Y cómo coloco mis productos allí? ¿O cómo voy a Estados Unidos? Bueno, eso nadie dice que sea sencillo, pero se puede hacer. Y ese proceso que es difícil lo estamos intentando romper, intentando también un poco cambiar la cultura empresarial de muchas empresas que hasta ahora no se han planteado ese salto internacional y que ahora se lo empiezan a plantear. Y aumentar la base exportadora es absolutamente fundamental. ¿Dónde? Sobre todo en la empresa mediana. La empresa grande española está internacionalizada. No es por poner los ejemplos de Inditex, de Zara, que tiene 500 ya tiendas en China, y era una tienda de un señor mayor que cosía batas en un pueblo gallego hace 25 años, ¿no? Literalmente, o 30 años. Y ahora es el número uno de la distribución mundial en el sector del textil. Ese es un ejemplo. Empresas como Repsol o empresas como Telefónica, que era una empresa puramente nacional también hace 30 años. Los bancos, las empresas de seguro. Todas esas empresas grandes están ya internacionalizadas. Las empresas medianas, unas sí y otras no. Entonces, lo que queremos es que esas empresas medianas no internacionalizadas se internacionalicen, porque tienen músculo y pueden tener éxito en sus tareas de internacionalización, prácticamente en todos los sectores. El tercer reto es incorporar más valor añadido, incorporar más tecnología en nuestro sector exportador. Es decir, España no puede ni debe aspirar a competir en precios bajos. ¿España puede aspirar a convertirse en la China europea? Puede, pero yo creo que no es lo aconsejable, ni queremos eso. Ni tenemos, además, por qué resignarnos a competir en precios bajos, porque España está en condiciones de competir. España tiene una buena base tecnológica, España tiene un capital humano necesario para incorporar valor añadido a sus exportaciones. Y, de hecho, si vemos lo que ha ocurrido en el último año, es que el componente de exportación de la economía española de alto y medio contenido tecnológico está incrementando de una forma muy sustancial. Es decir, estamos moviendo nuestra exportación hacia una exportación de más contenido tecnológico y más valor añadido, que es algo que nos interesa. ¿Significa esto que hay que dejar de exportar otro tipo de exportación de contenido tecnológico medio y medio bajo? Creo que en estos momentos no, porque no nos lo podemos permitir. ¿España tiene que dejar de exportar productos agroalimentarios, frutas, hortalizas a Europa y ser, entre comillas, la huerta de Europa? Pues no, porque hay muchas comunidades autónomas que viven de exportar eso y, además, dan mucho empleo, empleo a mano de obra menos cualificada y no nos podemos permitir el lujo de prescindir de eso. Pero, al mismo tiempo, lo que sí que tenemos que hacer es aumentar la exportación de los bienes y servicios de alto contenido tecnológico. Un ejemplo es el sector de la automoción. Estamos viendo que España está tirando en su exportación de algunos capítulos. Uno muy importante es el de medicamentos, laboratorios, farmacéuticos, productos farmacéuticos en general. Otro es el de la maquinaria industrial de alto contenido tecnológico, en el que España está funcionando francamente bien. Componentes de automóvil. España tiene algunas empresas potentísimas de componentes de automóvil. Muy poca gente sabe que muchos componentes de los BMW, de los Mercedes, son componentes españoles, fabricados en España. Y también el sector del automóvil en su conjunto, que tiene un componente tecnológico medio-alto. Esto está vinculado con la inversión extranjera. Por eso es tan importante atraer inversión extranjera, porque muchas de esas exportaciones básicamente son multinacionales, las que vienen aquí, se implantan aquí, producen aquí y desde aquí exportamos. El sector de los productos farmacéuticos o de la automoción es un buen ejemplo de ello. Por tanto, aumentar base exportadora fundamental, incorporar más valor añadido, tecnología, y eso está relacionado también con las políticas de competitividad y más demás, sí. Y el cuarto eje, que yo creo que es importante, es extender a otras comunidades autónomas distintas de las más potentes esa capacidad de exportar. Hasta ahora hemos tenido concentrada nuestra capacidad exportadora en País Vasco, Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Navarra y Galicia y un poquito Andalucía, esa capacidad exportadora. Y sin embargo, España tiene capacidad de exportar mucho más en comunidades autónomas que hasta ahora prácticamente no habían prestado atención a la internacionalización. Los últimos datos también son bastante alentadores. Estamos viendo crecimientos espectaculares de la exportación en Castilla-La Mancha, en Castilla-León, en Extremadura, en la Murcia, en comunidades que iban más atrás y que tienen también mucho que aportar a la capacidad exportadora. Y bueno, el plan de internacionalización tiene mucho más. Tiene, por supuesto, un eje de atracción de inversiones extranjeras, muy importante en estos momentos. Tiene ejes basados en los instrumentos para poder hacer realidad todos estos objetivos. Sabemos cómo se consigue tener éxito en la internacionalización, pero luego hay que poner los medios. Y los medios son básicamente cuatro. Uno, que las empresas tengan, en primer lugar, la competitividad suficiente. Y eso exige reformas estructurales para hacer la economía española más competitiva. A eso podríamos dedicar otra sesión, pero no da tiempo. Segundo, tenemos que dar la financiación suficiente a las empresas. Ahora mismo, el principal problema que tienen las empresas españolas es que algunas dicen, yo quiero salir, tengo producto, sé dónde ir, pero no tengo dinero. Falta capital, necesito recursos financieros para hacer ese proceso de cambio o de internacionalización de mi empresa. Y ahí es donde estamos actuando de forma muy potente. Hemos puesto casi 4.000 millones de euros a disposición de las empresas españolas solamente para internacionalización en el ICO. Nosotros tenemos otros 500 millones de euros en el Ministerio de Economía para proyectos internacionales. Y también estamos haciendo capital riesgo. Tenemos una sociedad mixta, público-privada, para hacer capital riesgo internacional. Es decir, que cuando una empresa dice, mira, es que yo quiero salir, quiero abrir una filial en Estados Unidos y desde allí entrar en el mercado americano, pues también ayudamos mediante instrumentos financieros. El tercer elemento fundamental es la información. Para todo esto, muchas empresas, el primer problema que tienen es, yo quiero salir, pero no sé muy bien cómo hacerlo. Hay que darle información sobre el producto, hacerle una especie de consultoría estratégica de la empresa para saber si la empresa realmente está en condiciones de salir o no. Si está en condiciones de salir, cómo, cuándo y dónde. Y luego orientarle sobre las capacidades que tiene de tener éxito internacional en función realmente de la capacidad de la empresa. Y eso exige también tener información detallada sobre mercados a los que desde el ICEX, desde luego, ayudamos muchísimo. Y luego, el cuarto eje fundamental que España necesita es capital humano, capital humano para la internacionalización. Parece mentira, pero muchos de los problemas que tienen las empresas españolas para internacionalizarse es que no tienen capital humano cualificado para hacer esos procesos. No os lo podréis creer, y dices, bueno, España tiene 6 millones de parados, la tasa de paro juvenil es del 50%, ¿cómo puede ocurrir eso? Bueno, pues ocurre que muchas empresas dicen, mira, es que necesito determinados perfiles para abrir una filial en Sudáfrica, o necesito abrir en China, o necesito alguien que sea capaz de moverse por ahí con conocimientos técnicos suficientes, y no los encuentran. Yo he estado hace dos semanas en una gira por Arabia Saudita, en Qatar, en Omán, en Emiratos Árabes, y muchas empresas españolas de tamaño medio me decían, tenéis que, tenemos un programa en el ICEX de formación de gente joven que pasa un año formándose y que luego pasa un año en una oficina económica comercial española, la tasa de paro de estos jóvenes es del 0%, y dice, mira, necesito becarios, chicos de estos del ICEX, que han salido del ICEX porque son muy buenos y no los encuentro, están todos ocupados, y bueno, pues parece mentira, pero España tiene un exceso probablemente de mano de obra sin la cualificación necesaria para este tipo de actividad económica, y sin embargo necesita capital humano cualificado en este ámbito. Así que, en fin, creo que esta es una oportunidad también para gente joven como vosotros que tenéis toda la vida profesional por delante para entender que este es un hueco de mercado muy prometedor para la economía española, que quien esté cualificado, que se maneje un poquito con idiomas y tenga ganas de viajar y abrir mundo, tiene un montón de oportunidades por delante. Yo termino diciendo que creo que la economía española, por la vía del sector exterior, nos va a seguir dando muy buenas noticias. España, cada vez que se ha abierto el mundo, España, cada vez que ha decidido no cerrarse, no replegarse, sino ir a aprovechar las oportunidades que hay por ahí, ha tenido etapas brillantes en su historia económica. En los últimos 50 años solamente hay tres economías que puedan obtener o puedan reflejar un resultado económico equivalente al de España. Uno es Irlanda, otro es Corea del Sur y España es la tercera. Son los países que más han incrementado su PIB per cápita en los últimos 50 años. Ahora que estamos en crisis probablemente no vemos quizás con suficiente perspectiva el cambio tan espectacular que ha tenido España en los últimos 50 años. Pero todos estos saltos tan tremendos en crecimiento han sido siempre procesos que han ocurrido cuando España ha decidido abrirse, quitar barreras, ocurrió en los años 60 con el plan de estabilización y la apertura, volvió a ocurrir con el acceso de España a las comunidades europeas en el año 86, volvió a ocurrir cuando España se integró en el euro y se deshizo de la devaluación para apostar por la apertura. Y estoy convencido que en esta ocasión, que estamos ya saliendo de la recuperación, ha sido por el sector exterior y que el sector exterior nos va a volver a dar muy buenas noticias. Así que yo os dejo aquí, tenemos unos minutos para preguntas y encantado de poder atenderlas. Muchas gracias. Muchas gracias, don Jaime. A continuación, levantáis las manos y tendré que ser selectivo. Me disculpáis que sea selectivo, porque lo haré en razón del tiempo, no de la presión, obviamente. Por favor. Preguntas para el secretario de Estado. Allí al fondo, por favor. Se pone de pie y lo hace en un tono elevado que permita que lo escuchen sus compañeros allí también. ¿Dónde están los efectos clave o críticos para lograr con éxito ese proceso desde su perspectiva? Entiendo que la pregunta se refiere a la empresa, a una empresa cualquiera, ¿no? Vamos a ver, los procesos de internacionalización son procesos que requieren varias fases, ¿no? La primera fase es siempre la fase de exportación. Es decir, una empresa normalmente empieza buscando mercados internacionales desde su base productiva en España. Lo que empieza a encontrar es clientes que empiezan a surgir fuera de España, normalmente porque hay un esfuerzo comercial por salir de España a buscar esos clientes. Se empieza a participar en misiones comerciales, se empieza a participar en ferias, ferias que empieza a haber en internacional, en la que va el productor español con su producto, casi con su muestrario, como la vieja usanza, a enseñar sus productos. Empiezan a haber clientes extranjeros, empiezan a encontrar una base de clientela extranjera y esto lleva un tiempo, ¿no? Hasta que la empresa se da cuenta de que lo que exporta empieza a tener un peso suficiente. Ese proceso exige dos cosas. Uno, que la empresa realmente tenga la voluntad de salir. Muchas empresas el problema que tenemos es que no tienen ni siquiera la voluntad de salir. Dicen, mira, yo es que no hablo idioma, no hablo inglés, entonces yo es que esto de coger un avión, irme a otro país y empezar a hablar con clientes en los que ni siquiera hablo su idioma, no estoy dispuesto a hacerlo. Eso exige, primero, tener la voluntad de hacerlo. Segundo, contar con los equipos que estén en condiciones de hacer ese esfuerzo cuando el propietario, los directivos, no están en condiciones de hacerlo. Vemos muchas veces que la internacionalización empieza porque una empresa mediana o pequeña contrata gente joven, cualificada, a la que dé las responsabilidades internacionales porque es la gente que tiene los conocimientos de idiomas, tiene la capacidad técnica y está dispuesta a hacer ese esfuerzo. Es cuando se empieza a abrir la pata internacional de la empresa y llegan fases adicionales, que es cuando una empresa ya se ha consolidado parte de sus ventas en el exterior y entiende que si tiene mercado en uno o dos países, ¿por qué no tres, cuatro, cinco, seis, o veinte, o veinticinco, o treinta? Y eso es otra etapa que implica convertir la empresa en una empresa mucho más internacional. Y cuando la empresa empieza a ser mucho más internacional llegan otras fases adicionales, que suelen ser, en primer lugar, darle un vuelco a la estructura de la empresa. No es que haya una empresa española con un departamento internacional, es que toda la empresa se convierte en una empresa internacional, porque no se entiende la empresa sin el negocio internacional. No es un departamento que te aporta un 15, un 20% de tu facturación, es que cuando tú estás facturando un 50, o 60, o 70% de tu empresa afuera, todo el mundo tiene que pensar en clave internacional. Y eso normalmente se traduce en un crecimiento de la empresa y en cambios en las estructuras. Y luego hay otra fase más ambiciosa, que también está vinculada con el tipo de sector en el que se opere. En muchos sectores la internacionalización a través de la exportación está muy limitada. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Estados Unidos es un mercado muy complicado al que exportar simplemente desde España. Llega un momento en que si tú de verdad quieres vender bien en Estados Unidos, necesitas tener base productiva o base comercial como mínimo en Estados Unidos. Necesitas tener filiales allí, incluso a veces por Estado, que realmente sean capaces de entender los canales de distribución, que sean capaces de hacer el branding de la marca en americano, porque a veces en americano llevas un vino español que pone pago de carraovejas, dice esto que no sé ni cómo pronunciarlo y no compro el vino. Es que a veces es tan sencillo como eso. Y, por tanto, exige conocer bien los mercados locales y adaptar tu oferta a las necesidades de los mercados locales. Y eso a veces es muy difícil de hacer simplemente exportando desde España. Todo esto exige, sobre todo, voluntad, coraje. Me han encontrado muchos empresarios de origen muy humilde que no son gente con una especial preparación técnica internacional, pero son gente que han tenido la ambición de salir fuera, de buscar mercados, y eso es absolutamente lo más importante. Entiendo que es clave para la responsabilidad que la empresa tiene solución de querer salir, pero el gobierno como tal, ¿qué estrategias tienen para poder seducir a las personas a esas empresas que quieren hacerlo? ¿Tenían que dar financiación, que tienen un plazo de información? Pero además de eso, existen motivaciones como por lo menos disminuir algún plazo de impuesto, libre comercio, hacer un país específico que quieran. O sea, que digan, bueno, vale, tenemos acá el tratado, que logremos que los impuestos sean al 0% para la exportación. Que los gastos donales para exportar desde X puertas, o sea, hasta el país, va a ser de solo una tasa muy baja. ¿Tienen algún tipo de proyecto que no es? ¿Tienen el plan que comprar? Bueno, lo primero, nosotros intentamos que las empresas entiendan que esto de exportar e internacionalizarse no es una especie de cadenas de hierro con las que uno se tiene que arrastrar por los caminos. Es decir, que no es algo que digan, en fin, es la pena del infierno, entonces tengo que exportar porque no me queda más remedio, ¿no? Sino que entiendan que es algo bueno para la empresa, que el futuro pasa por ahí y que muchas veces es una cuestión de supervivencia. Muchas de las empresas que han cerrado durante la crisis son empresas que no estaban internacionalizadas. Si uno coge el perfil de empresa española en el año 2007, es muy difícil encontrar una empresa que estuviera internacionalizada en el 2007 que haya cerrado. Muy difícil, algunas, pero muy difícil, porque estuvieran muy mal gestionadas, porque estuvieran extraordinariamente endudadas, porque después se han equivocado en su estrategia, pero la inmensa mayoría de las empresas que han cerrado son empresas que estaban volcadas en el mercado español y que, además, no han querido hacer ese esfuerzo de internacionalización. Entonces, hay que entender que es que el mercado ha cambiado, ya no hay… las barreras han desaparecido, la tecnología hace que muchas de las barreras que existían ya no existan, el comercio electrónico está cambiando las reglas del juego, ya no hace falta irse a un país y montar un muestrario con una buena página web, con los idiomas adecuados, estás muchas veces entrando directamente en muchos mercados. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Pues nosotros hacemos, primero, esa labor de explicar que internacionalizarse es importante, primero, porque es muchas veces una cuestión de supervivencia, y dos, porque ofrecía una serie de oportunidades que de otra forma te vas a perder. Me gusta explicar muchas veces que, con los datos de la Organización Mundial de Comercio, en los próximos diez años, el 90% del crecimiento del PIB mundial va a venir de fuera de la Unión Europea. El que se quede en España solamente o concentre sus ventas en la Unión Europea, se va a perder el 90% del crecimiento del PIB mundial de los próximos diez años. ¿Por qué? Porque es obvio lo que está ocurriendo, eso que se llaman las economías emergentes. Muchas economías emergentes no son emergentes, son economías emergidas, son economías ya de PIB per cápita relativamente altos, y desde luego con crecimiento. Entonces, todo eso hay que entenderlo. Y pensar que seguimos como en los años 70, con las barreras, con los mercados cerrados, es no entender lo que ha pasado en la economía mundial. ¿Cómo ayudamos nosotros? Nosotros ayudamos de varias formas. Una, como Gobierno. La primera, intentando eliminar barreras para las empresas españolas fuera. Lo hacemos por la vía bilateral, pero sobre todo por la vía europea. ¿Qué es lo que está haciendo ahora mismo la Unión Europea? La Unión Europea está negociando acuerdos de libre comercio con muchos países. Lo ha cerrado ya con Canadá, lo cerró hace ya tiempo con Marruecos, ahora está ampliando el acuerdo de libre comercio con Marruecos, está hablando ahora mismo con Japón, está empezando a hablar con India, estamos en las negociaciones ya con los Estados Unidos, con América Latina, tenemos ya acuerdos de libre comercio con México, con todas las repúblicas de Centroamérica, con Perú, con Colombia, con Chile. Ahora se está hablando también del Mercosur, la última reunión que tuvimos del Consejo de Ministros de Comercio se habló ya del relajamiento en Mercosur. Eso es muy importante, porque si nosotros conseguimos eliminar aranceles, barreras arancelarias, pues las empresas ya, digamos, el salto de obstáculos es menor. Punto número uno. Dos, formación. Es muy importante intentar ayudar en la formación. Esa labor que hacemos, pues, que te he dicho a través del ICEX, que creo que es importante para formar personal cualificado en este ámbito. Información. Los primeros pasos de la información. No pretendemos ser consultoras internacionales. Para eso está el sector privado. Pero muchas veces una pequeña empresa que llega a, pues no sé, a Santiago de Chile, buscando mercados, necesita que alguien le oriente, que le diga, bueno, pues, a ver cómo es el régimen fiscal aquí, o oriénteme sobre aspectos laborales, aspectos institucionales, listas de importadores. Toda esa labor de información también es muy importante. Eso también lo hace el sector público. Financiación. Ya hemos hablado antes. La financiación, lo normal es que la proporciona el sector privado. Pero ha habido años, los últimos tres, cuatro años, en los que el estrés financiero ha hecho que no hubiera disponibilidad de recursos financieros. Bueno, pues nosotros suplimos, cuando el mercado no es capaz de dar una respuesta a nuestra opinión adecuada, intentamos suplirlo con mecanismos de financiación. Eso es como ayudamos. Y luego hay también ayudas específicas a la empresa. La fiscalidad. Pues la fiscalidad tiene algunos aspectos favorables, mediante básicamente desgrabaciones y bonificaciones fiscales en algunas figuras impositivas, a la actividad internacional. Pero además, por ejemplo, cuando una empresa quiere participar en un encuentro empresarial, en una feria internacional, pues también ahí se ayuda para animar a la empresa a que durante una serie de años dé ese salto. Y eso es básicamente, yo creo que más o menos todos los países hacemos lo mismo, que es el catálogo de actividades en los que tiene sentido que un gobierno o una administración ayude a las empresas. Muchas gracias. Me va a disculpar. ¿Cuál era su nombre? Libre. Me va a disculpar. Se lo pido, por favor, porque vamos pasado de tiempo y me apura el no poderle dar la palabra. Bueno, tenemos un par de preguntas más, yo creo que sí que… Nada, ¿tienes la fortuna? Aprovechala. Bueno, mi pregunta está relacionada en cuáles son los países o los continentes que el mayor crecimiento ha tenido donde pasa la empresa española y cuáles han sido sus sectores, si no más el sector servicio o el agroalimentario que te han presentado esa pregunta. Recientemente, en las áreas geográficas más potentes para la economía española es que mejor nos ha ido. Yo destacaría en primer lugar Oriente Medio, países de cooperación del Golfo, ahí España le ha ido especialmente bien en los últimos años. Estamos hablando de Arabia Saudita, pues Oman, Bahrein, Kuwait, Qatar, Emiratos Árabes, ahí nos ha ido especialmente bien. Y es un tipo de exportación además muy interesante porque les estamos exportando básicamente bienes de equipo. Les estamos exportando aviones, les estamos exportando automóviles, estamos exportando maquinaria, equipos tecnológicos y servicios de alto baño en la Hidro, consultorías, consultorías de marketing, consultorías, servicios de ingeniería. Están produciéndose cambios muy importantes, ferrocarril, es decir, están trenes de alto contenido tecnológico. Ahí se ha producido una penetración comercial muy potente. Yo destacaría también África. África ha sido un continente, el segundo continente en el que mejor nos ha ido. Países como Marruecos, países como Argelia, países como Sudáfrica, son países en los que nos ha ido, Angola, especialmente bien, con crecimientos de la exportación espectacular. En América Latina no ha ido mal la exportación, pero tampoco ha sido un crecimiento espectacular. El problema que tenemos todavía en el comercio entre Europa y América Latina es que sigue habiendo todavía barreras. Todo lo que no es Centroamérica, el acuerdo con Centroamérica se ha firmado hace retentemente poco y ha entrado en vigor este año, por lo tanto, todavía está por desplegar sus efectos. Con México, sí que tenemos un acuerdo de libre comercio desde el año 2000, y el comercio es bueno, pero el problema para Europa, no solamente para España, es que hay un enorme mercado muy cerca de México que obviamente es prioritario para México y eso es lo que hace difícil también, y también para los productores americanos, tienen un mercado muy cerca, sin barreras, y obviamente eso también influye. ¿Por qué el comercio de España está tan volcado con Europa? Pues porque no tienes barreras y lo tienes ahí al lado. Bueno, pues lo mismo ocurre con NAFTA, México, Canadá, Estados Unidos. Y ahí el comercio ha tenido una evolución buena, el problema es que los acuerdos con Centroamérica son muy recientes, el acuerdo con Perú y con Colombia también son muy recientes, y por tanto, yo creo que vamos a ver una buena evolución del comercio en los próximos años, pero todavía no da tiempo a que eso ocurra. Y con Estados Unidos, pues es un poco lo mismo. Ha habido crecimientos del 5, del 6, del 7, del 8% de la exportación, que son cifras buenas, pero todavía hay muchas barreras. Hasta que no eliminemos esas barreras, lo mismo va a ocurrir con los países de Mercosur, es difícil que el comercio explote, porque al final los empresarios buscan los mercados donde no tienen barreras, como es normal. Y esos mercados van surgiendo paulatinamente y ahí es donde se aprovechan las oportunidades. Penúltima. La pregunta que usted planteaba estaba que principalmente los resultados positivos que ha tenido España han sido cuando han eliminado barreras. Sin embargo, una de las problemáticas que también señaló era el tema del financiamiento. Ahora, en el caso de los últimos días que se ha planteado la regulación de los modos alternos de financiamiento y el equity crowdfunding, ¿no crees que los términos planteados y en la forma en que se ha restringido o limitado o que se ha planteado hacerlo sería más bien establecer una barrera que pondría en desventaja a las empresas nacionales que pretenden internacionalizarse frente a lo que es la media de la comunidad que tiene mayores facilidades para este tipo de financiamiento que al final de cuentas tomando en consideración lo que usted plantea de que la propia crisis ha afectado a los bancos o a la financiación tradicional ¿no sería poner en desventaja y que el propio Estado esté creando una barrera para la empresa nacional? Básicamente, el problema de financiación de la empresa española ha derivado de dos razones. La primera es que el único canal de financiación que ha tenido la empresa española sobre todo de la empresa mediana y pequeña ha sido el bancario pero esto es de toda la vida. En eso España como los demás países de Europa continental han pivotado o han hecho pivotar su sistema financiero en el sistema bancario. No es como el Reino Unido o no es como Estados Unidos en los que hay los mercados de capitales permiten la financiación de las empresas en dos canales paralelos en el que la financiación mediante activos financieros negociados en mercados tiene un papel fundamental. En España y en general en Europa no. Eso es lo que estamos cambiando ahora. El año pasado se aprobó varias iniciativas legislativas para desarrollar fórmulas de financiación no bancarias. Se puso en marcha el mercado alternativo de renta fija el MARZ que es básicamente desarrollar un mercado en el que uno pueda emitir deuda en los mercados deuda que se negocie y que haga atractivo a esa fórmula de financiación porque quien compra un activo de una empresa mediana pueda comprar y vender esos activos que sean activos líquidos que es algo que ahora mismo no existe. Se han dado facilidades para el mercado nacional bursátil es decir, la financiación mediante equity también de empresas distintas de las grandes del IBEX 35 etc. y creo que esa es la vía por la que tenemos que seguir avanzando. El crowdfunding es un mecanismo muy marginal en la financiación de las empresas no es un mecanismo tradicional de financiación de empresas ni en España ni en ningún país de Europa y por tanto los requisitos que se han puesto son básicamente requisitos de transparencia es decir, no se trata de que no se pueda uno financiar mediante crowdfunding pero en los mercados financieros la transparencia es siempre una cuestión crucial es muy importante que quien esté financiando una empresa sepa quién es el dueño de la empresa cómo es la estructura de capital y que cuando aporta fondos que sepa cómo los puede vender etc. En fin había mucha gente que estaba no lo ligo de forma directa pero me preguntaban hace algunos meses esto del bitcóin está fenomenal esto en fin que los gobiernos no se metan ahí y que en fin esto es una moneda privada que circula y tal que bien porque así nadie lo toca bueno pues ya hemos visto los primeros disgustos con el bitcóin esto de de que haya mecanismos opacos y poco transparentes de financiación o directamente monetarios es un tema que es delicado porque con las cosas de comer como decía mi madre no se juega una más por allí al fondo ¿cuál es la manera en que el gobierno de España tiene pensado en que el gobierno que está prestando a las medidas de frente en la política lo estamos en una manera correcta para así no volver a caer en la cultura la financiación que nosotros instrumentamos para las pequeñas y medianas empresas se articula a través del instituto de crédito oficial son las líneas del ICO entonces el ICO no presta directamente a las empresas el ICO lo que articula son líneas de mediación las no mediación que son pues son líneas en las que el Estado a través de su agente financiero pone a disposición de las empresas una cantidad 3.000 millones de euros 4.000 millones de euros pero son los bancos los que utilizan ese dinero para prestarlo a las empresas de tal forma que si luego la empresa no paga o la empresa se convierte en insolvente quien sufre realmente las consecuencias de ese sinpago son los bancos ¿qué es lo que garantizas con eso? pues que los bancos hagan el filtro del riesgo y el análisis del riesgo que tiene que haber siempre que se presta dinero yo lo que hago es decirle al BBA o al Santander o al Popular es aquí tienes 4.000 millones por tanto no es dinero de tu bolsillo que tienes que prestar el dinero te lo pongo yo pero el dinero que tú vas a utilizar para prestarlo a otro me lo garantizas tú es decir si tú ese dinero lo prestas y lo prestas mal y luego ese dinero no te lo devuelven a mí me da igual los 4.000 millones de euros me los vas a devolver ¿qué significa eso? que el banco también aplica criterios racionales a la hora de conceder ese dinero hubo algún iluminado hace no tanto tiempo que se le ocurrió que a través del ICO se podía dar dinero a las empresas sin ningún tipo de control de riesgo eso que se llama el ICO directo es bueno como los bancos no dan dinero vamos a darlo nosotros así alegremente porque los bancos es que en fin están siendo muy estrictos en el control del riesgo yo era portavoz parlamentario del Grupo Parlamentario Popular en la parte económica me ocupaba de seguir el ICO y le advertía al presidente del ICO entonces esto lo que va a hacer es generar un agujero monumental cuando usted quita filtros de riesgo pues obviamente ¿quién va a ir a pedir dinero? pues el dinero las empresas a las que ningún banco le quiere prestar y si ningún banco le quiere prestar a esa empresa usted lo que tiene que plantear es por qué no le quiere prestar efectivamente pues eso nos ha costado unos cuantos cientos millones de euros de agujero que ha habido que reponer con el dinero de todos los contribuyentes o sea el dinero público tiene que estar ahí tiene que servir para lo que tiene que servir pero tienes que llevar mucho cuidado porque como el dinero público es de todos no se puede ir tirando así alegremente hubo también algún miembro del gobierno anterior que decía eso de que el dinero público no es de nadie otra idea también brillante que se ha traducido en fin en que veamos como efectivamente como no es de nadie pues lo acabamos pagando entre todos la señora del fondo mi pregunta es ¿hasta qué punto vamos a confiar en la recuperación de España en el crecimiento de la productividad a través de las exportaciones si no se ha solucionado el problema del mercado de la vida tan muy posible que no tenemos o sea es un problema que va a solucionarse a través del crecimiento bueno en estos momentos España tiene un mercado de trabajo mucho más flexible del que tenía hace dos años en España ha habido una reforma laboral se hizo en la primavera del año 2012 va a cumplir dentro de poco casi dos años y yo creo que es una buena reforma laboral es una buena reforma laboral porque consigue que el mercado sea más flexible voy a poner un par de ejemplos para que se entienda porque a veces la reforma laboral dice no, esto de la flexibilidad es mala bueno pues los que creen en que el mercado de trabajo tiene que ser rígido bueno pues en fin en la cuenta de resultados pues ahí están los 6 millones de parados nosotros hemos hecho una reforma laboral para evitar que la cuenta del paro siga subiendo el otro día lo explicó el servicio de estudios del BBVA si la reforma laboral del 2012 se hubiera hecho en el año 2010 o antes incluso tendría España en estos momentos un millón de parados menos que son muchos parados ¿por qué? porque con un mercado laboral rígido y estoy de acuerdo contigo pero quizás en la aproximación en mi opinión el mercado español ahora mismo uno puede decir bueno podría ser más flexible siempre puede ser más flexible pero es un mercado laboral relativamente flexible y mucho más flexible de lo que lo era hace dos años lo que te permite es evitar que una empresa te cierre como consecuencia de la rigidez laboral yo me he encontrado muchísimas empresas en los años 2009-2010 que me decían yo necesito poder hacer un ajuste en mi plantilla o necesito poder ajustar mi salario si no voy a cerrar porque no puedo competir han bajado los precios en empresas por ejemplo del sector del mueble o del sector de la construcción en sentido amplio que tienen 10-12 trabajadores dice mira si yo puedo acordar con mis trabajadores una bajada de los sueldos del 5-6-7% yo bajo mis costes a precios de mercado y conservo los puestos de trabajo pero con la negociación colectiva que tengo te estoy hablando de antes de la reforma no puedo yo incluso me siento con mis trabajadores mis trabajadores me dicen estoy de acuerdo bajamos los oye los sueldos han subido en los años en los que la economía iba bien y subíamos los sueldos ahora pues lamentablemente hay que bajarlos porque si no la empresa cierra y bueno pues uno negociaba se ponía de acuerdo con sus trabajadores pero llegaba alguien de un sindicato de Madrid y decía no, no, no aquí el acuerdo colectivo nacional se aplicaba el acuerdo colectivo nacional se subían los salarios lo que decía el acuerdo colectivo nacional y la empresa al final acababa cerrando eso ha pasado en miles de empresas de España que han cerrado por no tener la capacidad de poder ajustar las condiciones a las condiciones de cada empresa eso ahora mismo es posible es posible que si un empresario estamos hablando de un empresario que tiene 10 trabajadores que tampoco es un gran empresario llega a un acuerdo con sus trabajadores para poder mantener la empresa abierta lo puede hacer y eso ha salvado muchas empresas en España desde la reforma laboral luego podremos entrar ya en más detalles de si se tenía que haber hecho esto un poco más allá un poco menos si ha habido cosas que se han tocado más menos pero que el mercado de trabajo es más flexible yo estoy convencido de que lo es y bastante y que eso ha sido bueno para la economía española también Muchísimas gracias señor secretario de Estado le ofrecemos un aplauso por sus palabras por su tiempo y tiene la palabra nuestro consejero académico de UDE catedrático de economía de la Universidad Complutense de Madrid don Enrique Castelló lo que ha sido esta clase magistral con sus dotes de profesor universitario de nuestro secretario de Estado de Comercio porque yo prácticamente no tengo nada que añadir con mucha atención he seguido su disertación creo que ha sido un ejemplo o una referencia a seguir para todos los que les hemos escuchado porque ha intentado en la medida de lo posible aportar las soluciones que hoy está planteando la economía española la Europa sin fronteras pero sobre todo la asignatura pendiente de la economía española que es la internacionalización y sobre todo de las pequeñas y medianas empresas no esperaba menos sus conocimientos y sus experiencias lo han demostrado pero si quisiera abusando un poco de su amabilidad hacer dos reflexiones en cinco minutos habida cuenta de la audiencia que aquí realmente nos acompaña y que es de satisfacción yo suscribiría tres palabras que han sido expuestas en la charla la información la formación y el asesoramiento y como estamos en una escuela de negocios a mí me gustaría resaltar también qué es eso de la marca EUD de esa escuela europea de dirección y empresa porque en definitiva en EUD hay enseñanza global por la procedencia de todos los alumnos especialmente de América Latina pero también por los programas educativos y como ha habido aquí una serie de preguntas muy interesantes hay que asumir retos y he de recordar que EUD está desarrollando un ciclo de seminarios sobre emprendimiento por sectores económicos circunscrito a los países de la Alianza del Pacífico por tanto yo desde aquí les invito que el día 27 de este mes de 17 a 20 horas va a tener lugar el seminario dedicado a banca y seguros en la Alianza del Pacífico pero planteado desde un punto de vista bidireccional España debe salir fuera pero también intentar que los de fuera vengan hacia adentro lo que tanto hoy se denomina captación de talento y recuperar talento bien pues dicho esto EUD trata de orientar la formación profesional de posgrado en un marco internacional y tratando de responder a los retos de las demandas laborales en un contexto nacional e internacional y en segundo lugar obviamente dentro de la estrategia país que tan claramente nos ha mencionado nuestro conferenciante la marca España este es en definitiva un reto importante que corresponde tanto al sector público como al sector privado y a las escuelas de negocio porque EUD también hace marca España y en ese sentido sí quisiera agradecer ese plan estratégico de internacionalización 2014-2015 con ese bagaje de medidas no tan exhaustivas pero sí concretas como la nueva o el fomento de la nueva financiación empresarial para acometer esos retos a nivel de país pero sobre todo que las empresas se pongan también las pilas este es el reto que tenemos que asumir para recuperar competitividad y que España ocupe el lugar que le corresponde es decir recuperar terreno perdido en ese sentido solo me cabe dar las gracias a todos ustedes por la existencia por el classo de profesores de UDE los directivos pero sobre todo a nuestro conferenciante es decir una persona asequible una persona amable con grandes cualidades pedagógicas y lo ha demostrado con su claridad es positiva y sobre todo porque también conviene añadir algún valor más porque a pesar de su juventud lleva 20 años como técnico comercial del Estado y no solamente esto sino que también es uno de los españoles más relevantes en los organismos internacionales bien pues dicho esto en nombre de UDE porque de bien nacido ser agradecido le hago arreglón seguido la entrega de una placa para que tenga un grato recuerdo de este día y de esta escuela de negocios nada pues muchísimas gracias a todos ha sido un gran honor de no solamente que no se vea de la placa que no se vea con mucho un poquito sino que no se vea la oportunidad de haber con nosotros este rato esto está en el gobierno no se vea la placa de la placa así pero en algún momento la placa de la placa para encontrarme con el profesor de la placa si se vea la placa gracias